¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, empeño. Están locos, están locos. A ver, a ver, a ver. Déjala, déjala. Déjala, déjala, es menor de edad, déjala. Dame mi celular, dame mi celular. Estás violando mi derecho, estás violando, estás violando mis derechos, estás violando mis derechos, estás violando mis derechos, dame mi celular. Te aseguro que si hubiera, si fuera un delincuente son, si fuera un delincuente son bien rajones, cuando son delincuentes. Porque me andaba sorreando, me andaba sorreando. Si fueran delincuentes, no, si fuera un delincuente no hacen nada, ¿por qué son tan injustos? Tienen familia, tienen hijos, tienen familia, tienen hijos, tienen familia y tienen hijos. Es una menor de edad, fíjense lo que están haciendo. ¿Eh? What the fuck? ¿Nada? Porque este degenerado se le quedó viendo y mi hermana se enlojó y le gritó. Porque este degenerado se le queda viendo. Ahí lo voy a subir, lo voy a subir. Sí, sonría. Usted respete, usted respete, enséñense a respetar para que lo respeten. No abuse de la autoridad. Y tiene 14 años, ¿eh? ¿Por qué, por qué, por qué? A ver, vení. Están locos, están locos. A ver, a ver, a ver, a ver. Déjala, déjala, déjala. Déjala, es menor de edad, déjala. Dime mi celular Dime mi celular Estás violando mi derecho Estás violando Estás violando mis derechos Dime mi celular Estás violando mi derecho Dime mi celular Se asegura que si hubiera Si fuera un delincuente Son Si fuera un delincuente Son bien rajones Cuando son delincuentes Si me andaban sorriendo Si fueran delincuentes Si fueran delincuentes no hacen nada Porque son tan injustos Tienen familia, tienen hijos Tienen familia, tienen hijos Tienen familia y tienen hijos Es una menor de edad, fíjense lo que están haciendo What the fuck Nada Porque este degenerado Se le quedó viendo y mi hermana se enlojó y le gritó Porque este degenerado Se le queda viendo Lo voy a subir Lo voy a subir Si, sonría Usted respete, usted respete Enséñense a respetar para que lo respeten No abuse de la autoridad Y tiene 14 años Gracias por ver el video